México, el cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su casa ubicada en Palenque, Chiapas. El moredista decidió tomar tres días antes del 1º de diciembre, día en que será investido como presidente de la República. López Obrador se hizo acompañar en su rancho de Palenque por amigos a quienes también invitó a su toma de protesta. AMLO. Foto, especial además de Silvio Rodríguez se encuentra Miguel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España. También se espera el arribo de Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista Británico, de acuerdo con la vocería del gobierno entrante. López Obrador publicó en redes sociales un vídeo acompañado de Rodríguez y Revilla en la zona arqueológica de Palenque. Estamos en las vísperas de la toma de posesión y vine a Palenque a cargarme de energía, porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual, esto es algo espléndido, bellísimo, dijo el presidente electo, en esta nota. Gracias por ver el video.